Los mensajeros de Caninuyo Voy a cantarle a una florcita Caguaseña pas mi potú Lleve mi verso la suave brisa Los ojos verdes de esta trigueña Son como rayos del Nazanjú Con solo verlo ya se hace dueña Del sentimiento del cariatú Sus labios rojos, rosa mosqueta Dulce manzana, yupeta En cada sueño viene inmensa Despierto ansioso, se está robando Es admirable la princesita Con su hermosura ya me llora Su dulce nombre siempre palpita Hace corazón a peinar ajá Entre las nubes la blanca luna Tan envidiosa ojezate Cuando aparece esta hermosura Su proezado pañete Su rostro suave es la de un ángel Cual perfumado rosa putá Dolor rosa de aquel paraje Caguaseña mi potú Caguaseña mi potú Caguaseña mi potú